¿Cuándo van? Sí, yo aquí tengo ya el caso. Doctora, investigadora, ¿sí? Todo un currículum podría leerlo por acá. Escritora de Forbes, además, por ahí, colaboradora de varios medios. Nos da mucho gusto tener hoy a Roselín Lemus, que además nos enorgullece porque es una mexicana que ha estado involucradísima en todo el desarrollo de las vacunas, en la investigación de cuáles sirven, cuáles no, ¿sí? En el desarrollo de una en el particular. Roselín, qué gusto tenerte por acá. Yo voy a empezar porque muchos sabrán quién eres, otros no. Nada más así brevemente, porque eres una experta en las vacunas. Ok, pues no solo en vacunas, sino en tratamientos. De hecho, pues sí, estuve, como tú lo mencionas, estuve involucrada en una de ellas. Y ahora estoy también investigando tratamientos justo antivirales y estoy haciendo modelaje molecular para intentar ver si hay otros medicamentos que podrían funcionar. Medicamentos que ya existen principalmente, ¿no? Y también estoy trabajando con diseño de medicamentos nuevos, que eso, bueno, lleva mucho más tiempo. Pero por eso, digo, mi especialidad anterior ha sido siempre el cáncer. Yo me enfoqué mucho en cáncer, es lo que me apasionaba. Y cuando apareció la pandemia, pues me enfoqué en esto, ¿no? Entonces, por eso. Y ahora, pues, me he dedicado mucho a la divulgación precisamente sobre el tema de vacunas y de medicamentos, además de, pues, investigación del lado. Pero sí, por eso. Oye, ¿tú qué sabes tanto de todo esto? La primera pregunta es, ¿por qué de repente salieron todas las vacunas? O sea, al principio decíamos, a ver, ¿quién saca? Y era como una competencia. Y unos dijeron, en dos días la tengo, otros en tres semanas, otros en dos meses, otros va a ser en cinco años, otro. Y de repente, todas aparecen. Está la de Oxford, de AstraZeneca, la Sputnik, la de Pfizer, que era como una competencia y hoy todas salieron de repente. O sea, como que se hace extraño, ¿no? Porque, pues, una tendría que haber salido y las otras, pero además cada uno con otra tecnología. Así es. Pues, afortunadamente, esto está marcando un antes y un después en la ciencia, porque, de hecho, no se esperaba. Y, de hecho, yo lo escribí en muchos artículos de opinión, que se esperaba tener una vacuna aprobada hasta 2021. Y, bueno, tuvimos una vacuna aprobada en el 2020, a finales del 2020, una o dos al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todo se dio demasiado rápido, pero también, cómo se dio esto no fue repentino. Esto se está basando en años y años de investigación, sobre todo las vacunas de RNA mensajero, que son las nuevas, se basan en décadas de investigación sobre la molécula. Entonces, no fue que apareciera espontáneamente. Esto ya se estaba preparando el terreno. Y, obviamente, ya cuando apareció la pandemia, se modificó lo que se estaba investigando para tratar de desarrollar una vacuna contra COVID-19. Y, bueno, afortunadamente, estamos en un punto donde tenemos varias opciones. No solamente una, porque una vacuna no hubiera sido suficiente para vacunar ni siquiera a un país. Entonces, es lo bueno que tenemos varias opciones para vacunar a la mayoría de la población mundial. Oye, en eso de que hay varias opciones, entra una primera duda. O sea, ¿cuál sería la mejor? Digo, si tú tuvieras que ir al súper hoy y las pudieras comprar, o sea, si tuviera el anaquel ahí como hay de leches, chocolates, cosas puras, cosas sanas, y de repente encontraras un anaquel que dijera vacunas contra el COVID-19 y te encuentras cada uno de los productos. ¿Cómo escoger cuál es la buena? Claro, pues, desafortunadamente, en el momento en el que nos encontramos ahora en la pandemia, no podemos escoger como un supermercado, ¿no? En unos años ya vamos a poder hacer eso, cuando ya las vacunas sean comerciales y ya las vamos a poder adquirir. Pero en el momento en el que nos encontramos ahora, desafortunadamente, es aplicarnos la que nos ofrezcan, que sea segura y efectiva. Obviamente, que las autoridades regulatorias, al aprobarla, bueno, ellos ya evaluaron que sí es segura y efectiva. Entonces, bueno, nosotros podemos estar seguros que nos están aplicando y que va a ser segura y efectiva. Entonces, ponernos la que en este momento nos estén ofreciendo, ¿no? Ahora, en términos de vacunas, ¿cuál es mejor? No me gusta decir que una es mejor que otra porque tienen diferentes características, tienen diferentes precios, diferentes formas de transportarse, temperaturas, etcétera, y diferente estrategia con la que se desarrollaron. Pero al final del día, todas van hacia el mismo objetivo que es inducir una respuesta inmune para proteger contra una enfermedad grave de COVID, sobre todo a las personas que están en más riesgo. Oye, dentro de eso, justo lo dijiste, las organizaciones regulatorias. Pero, ¿quién regula? O sea, porque yo hemos oído, yo no me lo voy a poner mientras la FDA no la ponga. Yo, COFEPRIS, no. Yo, la EMA de Europa, que por curiosidad tampoco ha autorizado y ya ha dicho que no quiere, no ha autorizado la de la Sputnik o alguna otra. Entonces, ¿a quién creerle? Porque también yo creo en esto hay muchos intereses atrás y me conviene a mí, si soy de Estados Unidos, me conviene que la que se desarrolló en Estados Unidos sea la buena, o si soy Rusia, me conviene que se diga que la buena es la de Rusia. Porque, ¿cómo saber cuál es realmente el organismo que regula y creerle alguno? Bueno, claro. La FDA y la EMA, por historia, son las autoridades que han regulado, bueno, FDA para Estados Unidos, la EMA para Europa. Y obviamente cada país tiene su organismo regulatorio, que es órgano regulatorio, que en este caso, por ejemplo, es COFEPRIS en México, en Argentina está otro organismo, etcétera. Entonces, cada uno de ellos, esto nos queda en la autorización para que un medicamento, no solo vacunas, para que un medicamento también sea aprobado y pueda ser comercializado. Una vez que ya pasó todas las pruebas, que la organización regulatoria ya evaluó todas las pruebas y dice, ok, esto va muy bien para mí, este medicamento puede estar a la venta, y esas son las contraindicaciones, estos son los efectos secundarios. Entonces, en realidad, bueno, por historia, todo mundo piensa que la FDA es la que tiene que darle el visto bueno a todo, pero en realidad no, estamos viendo que en las vacunas, por ejemplo, la FDA no tiene que darle el visto bueno a Sputnik. Si cada organismo regulatorio de cada país, donde se quiere aplicar la vacuna, ellos dan el visto bueno, eso es suficiente para que se aplique en ese país. Perfecto. Con eso, en ese país, pero es confiable si, por ejemplo, voy a hablar en el particular, por ejemplo, la vacuna Sputnik. Claro. Y ahorita nos dices a cuál se parece o por qué es, esa es la que parece que puede ser que llegue a México, junto con, por ejemplo, con la AstraZeneca, que también tiene un contrato por ahí de, habíamos leído en diciembre de 77 millones de vacunas, pero se habla menos, la Pfizer, y todo el mundo, hijos, que no me voy a tocar esta, y otros dicen la China, pero, por ejemplo, la EMA no ha autorizado, no ha dicho nada de la Sputnik, porque no tiene suficientes estudios. ¿Cómo puede ser que aquí sí, será confiable, no será confiable? ¿Cómo saberlo? Bueno, justo ayer ya se publicó, el escepticismo que existía sobre esa vacuna en particular era, obviamente, que no se había publicado la fase 3, los resultados de fase 3, solamente se había publicado en su página web, tiene 91.4% de eficacia, pero los resultados no se habían publicado. Ayer justo ya se publicó en The Lancet, salió la publicación, y entonces, ¿eso qué hace? Que ya las personas puedan tener mucho más confianza. Obviamente, COFEPRIS, independientemente de esa publicación, ellos con los resultados que la farmacéutica les da, porque toda la farmacéutica Pfizer les tuvo que haber dado resultados, un expediente, AstraZeneca, Sputnik les tuvo que haber dado, Gamaleya les tuvo que haber dado un expediente, y ellos evaluan, y para ellos, se hace una evaluación riesgo-beneficio. Si el riesgo es mucho menor que el beneficio que va a otorgar esa vacuna, obviamente se aprueba por emergencia, que es de hecho la pregunta que hizo la FDA, que se hizo público en Estados Unidos en televisión, las nueve horas cuando se, se autorizó la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, se televisaron las recomendaciones, y ellos preguntaron, la pregunta final era, ¿el beneficio es mucho mayor que el riesgo que tiene esta vacuna? Si es así, se aprueba. Entonces, en este caso nos encontramos con que, bueno, la EMA, en particular, si algún organismo europeo no quieren comprar la vacuna o no quieren aplicar esa vacuna, la EMA no tiene que intervenir y no tiene que aprobarla, ¿no? Es el mismo caso con Estados Unidos, Estados Unidos no está interesado o no le interesa tener Sputnik, bueno, la FDA no tiene por qué dar la aprobación porque no se va a aplicar en ese país, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos, si COFEPRIS, para COFEPRIS es suficiente lo que ellos les presentaron y ahora ya con los resultados y ellos dicen, esto sí, el riesgo es menor que el beneficio, entonces lo voy a aprobar por emergencia y se puede aplicar. Pero obviamente se tiene que tener un rigor científico de base que hay un comité de expertos en cada uno de los organismos, tanto de la FDA, COFEPRIS, etcétera, siempre hay un comité de expertos en moléculas nuevas. Es confiable en ese sentido, o sea, mucha gente dice, es que, hijos, confiar en la gente en Argentina, en esto, en estos países, en muchos de los países donde se está empezando a aplicar ciertas vacunas, dicen, hijos, es que yo prefiero confiar en lo que dice EMA o lo que dice esta que son más confiables. ¿Es cierto o realmente se está haciendo un buen tratú? ¿Es qué tan confiable es la vacuna de la Sputnik o la AstraZeneca que también va a llegar a México y que, como tú dices, aún no está con la FDA y es de Oxford? ¿Qué tan confiables son estas vacunas en ese sentido que suponemos que mucho, ¿no? Claro, las vacunas en general están siendo muy seguras. De hecho, los resultados que se han publicado y, de hecho, la FDA, por ejemplo, a Pfizer le pidió datos de seguridad de dos meses atrás para asegurarse que realmente la vacuna no estaba causando efectos secundarios graves, ¿no? Y se le presentaron también Oxford-AstraZeneca. De hecho, Oxford-AstraZeneca fue muy transparente al respecto de un voluntario que presentó mielitis transversa, ¿no? Que pausó el estudio para evaluar si realmente no era la vacuna lo que estaba causando eso y después reanudó el estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las farmacéuticas están siendo transparentes. De hecho, por ejemplo, Pfizer-Modena se puede, uno puede consultar en internet, de hecho, el documento donde están los datos de seguridad y de eficacia, que es un documento grande de PDF y se puede consultar, los científicos lo pueden consultar y de hecho las publicaciones de hecho también para eso son, para que los científicos que son independientes que no estuvieron en el desarrollo de esa vacuna en particular lo puedan consultar y den su opinión al respecto. Y entonces, en esa publicación se observa que sí es segura y efectiva, ¿no? Las publicaciones de AstraZeneca también están mostrando lo mismo a las publicaciones de Pfizer. Entonces, por ese lado nos estamos quedando tranquilos y ya se están empezando a vacunar personas y no ha surgido un problema. Sí ha habido algunos efectos adversos con Pfizer, de alergia, etcétera, pero son, el número que se compara con todas las personas que se están vacunando es muy pequeño. Perfecto, o sea, eso nos deja más tranquilos en el sentido de saber, o sea, ahora, publicar los resultados, porque algunos dicen es que cualquiera puede publicar resultados, o sea, lo subo a internet y pongo los resultados que yo quiera, pero ayer una revista importante que supongo que avala esto, o sea, hay ciertos medios que sí lo avalan, o sea, una publicación como la de Lancet o como otras avalan estos resultados, los justifican o nada más es una publicación, porque en el mundo, los que no estamos en el mundo científico, bueno, yo estuve alguna vez en alguna cosa de estas, los que no están en el mundo científico no entienden y creen que es como que lo escribió el periódico tal o lo dijo Diario Judío, entonces ya por eso es cierto, no es cierto. Sí, no, definitivamente una publicación de pares, como se llama, que bueno, Lancet es muy famosa, está Nature, está Science, están otras que tienen un impacto menor, pero cualquier publicación de pares lo que hace es, obviamente se tienen editores y se tienen, se nombran editores que ellos van a analizar los resultados y ellos dan la recomendación de publicar o no publicar el artículo, ¿no? Entonces, si realmente si está en una revista es porque ya lo revisó científicos que tienen que ser esos independientes, o sea, los que revisaron el artículo de Sputnik no tuvieron que haber estado involucrados en el desarrollo de Sputnik, los que evaluaron la de Pfizer también no tuvieron que estar involucrados porque ahí había conflicto de intereses, ¿no? Tienen que ser científicos independientes que no hayan estado involucrados en el desarrollo y que evalúen con lupa los resultados y entonces ya den la aprobación para la publicación. Oye, ya lo sé que lo dijiste, va a depender mucho, hoy la gente dice, hijos, es que a mí que me toque la de Pfizer, la de Astra, la de esta, la otra, la de Sputnik, no, la china, no, hoy va a depender mucho de lo que haya, estamos de acuerdo y es confiable, a mí de suponer y hay que confiar en que lo que venga va a estar certificado, va a ser bueno, estoy en lo correcto, o sea, así como que para la gente, esa es la teoría hoy porque tú también estás viendo hoy los procesos de vacunación y sabemos que, por ejemplo, de AstraZeneca supuestamente llegan 77 millones, ya lo dijimos, de Pfizer no sé cuántos, de la Sputnik 24 millones de inicio y luego 100 millones, o sea, se necesitan N cantidad, pero hay grandes diferencias entre ellas, algunas necesitan refrigeración a, no sé, menos 70, otros se pueden guardar en el refrigerador de tu casa, otros no necesitan refrigeración, otros lo puedes llevar, ¿cuál es lo mejor? O sea, ya sé que me dijiste que no es mejor, pero para una situación como México, ¿qué es lo más recomendable? Porque sabemos que hay zonas donde tener refrigerado a 70 grados bajo cero, un producto va a ser imposible, ¿no? Claro, sí, definitivamente, por ejemplo, como tú lo mencionas, esta vacuna, Pfizer en particular, que es menos 70, menos 80, no podría ser para las comunidades alejadas, entonces ahí, por ejemplo, podría entrar alguna de las otras que son las adenovirales que se almacenan a 2 o 6 grados, un refrigerador normal, perfecto para comunidades alejadas, que ya estamos viendo que por ejemplo con Pfizer y Moderna se están teniendo problemas en Estados Unidos, en comunidades alejadas que no están, incluso en Estados Unidos que no están llegando porque se necesitan ultracomfladores, se necesita un mecanismo especial, entonces sí, para México, por opción de precio incluso y por opción del transporte, podría ser, las adenovirales son una muy buena opción, y adenovirales está CanSino, está Sputnik, está Johnson & Johnson, está AstraZeneca, Oxford, hay varias opciones. Y todas protegen igual, porque esa es la otra, tú dicen, es que la de Pfizer es ARN y la otra es ADN y la otra es no sé qué, todas a fin de cuentas van a cubrir, y además cuando se habla a unos dicen, es que uno protege 96% y otro 92%, realmente ese 4% hace una diferencia monstruosa. Claro, esa diferencia no. No puedo hablar de una u otra, pero es que la gente lo dice como, wow, no 96%, la otra 92%, es que era 91.6%, no 92% y tú, está bien. Sí, no, definitivamente no importa al final del día, o sea, lo que importa es que, de hecho la OMS puso un límite, la OMS puso, para esta enfermedad en particular, porque incluso, recordemos que la vacuna de la influenza es incluso, la eficacia es mucho menor, ¿no? Del 50%, pero para COVID-19 la OMS puso un límite inferior, que era que la vacuna tenía que ser una, cualquier vacuna que fuera arriba del 50% eficaz iba a servir muy bien. Entonces, ya una vacuna que sea 70% ya es una vacuna muy buena, ¿no? Y estas vacunas que se desarrollaron están arriba del 90%, entonces ya son muy buenas. Una vacuna que esté protegida al 76% se considera buena. Entonces, por eso, no importa esa diferencia de porcentaje, lo que importa es que realmente esa vacuna esté protegiendo a una persona para que no desarrolle una enfermedad grave si se contagia con el virus, para que no llegue al hospital, para que no fallezca, etcétera, y que entonces tenga síntomas simples, etcétera, porque todavía no se ha comprobado que las vacunas evitan la transmisión. De hecho, bueno, hoy ya salió publicado el paper de AstraZeneca Oxford donde sí se presenta que podría estar ayudando con la transmisión, a evitar la transmisión. Entonces, eso es muy bueno, pero en particular las vacunas nos van a servir principalmente para proteger contra una enfermedad grave de COVID-19. Eso, porque acabas de decir, es muy importante eso de la transmisión porque muchos creen que si ya están vacunados no pueden contagiarse y no pueden contagiar a otros. Justo lo que acabas de decir es eso, o sea, te puedes contagiar por ese porcentaje o puedes tener el virus pero puedes seguirlo transmitiendo y por eso a un vacunado vamos a tener que seguir usando mascarillas, cubrebocas, distancia. Ese es lo que quiere decir lo que nos acabas de decir para que nos quede muy claro a todos porque algunos dicen ya me vacuné, ya puedo hacer mi vida normal. Claro, definitivamente no. Una vez vacunado, incluso las personas que han sido vacunadas aún más se tienen que cuidar porque la respuesta inmune tarda varios días en generarse, en construirse. Entonces, hay casos donde se ha visto que en personas dicen pero es que me contagié y salí positivo en la prueba pero me acabo de vacunar ¿qué pasó? Pues es precisamente por eso que quizás la persona adquirió el virus antes de vacunarse o en el transporte para ir a vacunarse o días después y entonces porque la respuesta inmune tarda al menos 12 o 15 días en construirse después de la primera dosis entonces por eso es importante cuidarse además no solamente para esa persona en particular sino cuidar a los demás porque estamos en un punto donde todavía no se ha vacunado un porcentaje alto de la población entonces aunque yo esté vacunado y mi esposo no está vacunado entonces yo puedo transmitirle a él el virus aunque yo no tengo nada y puedo ser asintomática y se lo transmito a él y él no está vacunado y entonces él puede fallecer es un ejemplo entonces por eso es importante usar todavía cubrebocas después de ser vacunado todavía vamos a llegar a un punto en el que ya quizás no vamos a usar cubrebocas cuando ya el 75% de la población ya esté vacunada pero hasta ese punto todavía tendremos que estar usando cubrebocas perfecto eso es importante que la gente lo sepa porque además esa es la pregunta ¿hasta cuándo? un 75% para que la demás gente porque si algo sí se ha demostrado con las vacunas por lo menos es que lo que evita es que el que se contagia después de vacunarse en ese porcentaje chiquito que existe o que puede haber bueno con las vacunas de dos dosis hay un gran porcentaje todavía después de la primera dosis es que por lo menos no enfermen gravemente sino que la enfermedad se vuelva mucho más sencilla aún con la primera dosis porque además en México va a haber creo que hasta las de una dosis va a ser más efectivo porque va a haber gente que no se puede vacunar dos veces o sea se complica en ciertas zonas entonces se vuelve importante eso y justamente hablando de eso de México y de Israel tú estás haciendo y viene la parte alguien me dijo una parte es tener las vacunas la otra parte complicadísima es cómo va a ser el proceso Israel lo solucionó por la testa Estados Unidos lo está medio solucionando ¿sí? ¿Qué has visto tú de implementar porque eso sé que es algo que te has metido mucho de implementar a México el de este algunos modelos como el de Israel como algo de Estados Unidos de Inglaterra no sé claro definitivamente el ejemplo de Israel bueno es un ejemplo que muchos países tendrían que estar siguiendo porque bueno ya sabemos que ya están vacunando ya sobrepasaron el 50% de la población ya vacunaron más del 50% de su población que el 60% pero el modelo de por qué fue éxito es porque ellos lo hicieron muy simple Israel lo hizo muy simple los grupos fueron ok personal de salud personas mayores de 60 años etcétera ¿no? ahora Estados Unidos por ejemplo ¿por qué se está complicando tanto? porque están haciendo los que se llaman tiers que es 1A el grupo 1A 1B 1C y luego de ahí me voy al 2A 2B 2C entonces se está complicando aún más entonces Israel más los colados más los jóvenes más todo exacto y además exacto que ahora se está haciendo el turismo de vacunas ¿no? ahora en México también se tenía que haber hecho eso ¿no? tener muy presente grupos simples de vacunación donde la estrategia de vacunación y además el caso de Israel es que ya se tenían las vacunas ya se tenía previsto cuántas vacunas de qué vacuna ya se ha comprado ya todo y entonces ya solamente para estar aplicando ahora el caso de México es que se tienen los contratos se tienen los acuerdos pero no están llegando porque no se hizo con tiempo etcétera ¿no? no se previsto eso no se previno desde antes entonces ahora en Israel sí se previnieron con anticipación de hecho hicieron un acuerdo con Pfizer para generar datos que también van a ser útiles para Pfizer a cambio de tener la vacuna a tiempo y bueno ya tienen las vacunas necesarias para vacunar a toda la población prácticamente ¿no? entonces ese es un ejemplo claro que Estados Unidos tampoco lo tiene ¿no? aunque hubo acuerdos etcétera se está viendo que se tienen que adquirir más que no van a ser suficientes etcétera perfecto oye ¿y se puede aplicar en México con estos mecanismos? ¿se puede? ¿o cómo se va a tener que hacer en México? porque los esquemas tú dices hay que organizar bien los grupos pero la parte de vacunación después de los grupos ¿cómo va a ser? o sea no es lo mismo o sea yo sé que todo el mundo hablamos de Israel pero Israel tiene un territorio que cabe a lo mejor en el distrito federal y la zona de Nesa de México a lo mejor son todos los habitantes en Israel y no es lo mismo con otras cosas ¿qué se puede hacer en México? porque muchos dicen ay sí ya me registré en la lista ya todo pero va a ser o sea ¿cómo? y además sabemos que los mexicanos también tenemos otros ellos en clase y a lo mejor uno va a querer meter y colarse y todo un rollo ¿cómo organizarlo? claro precisamente qué bueno que lo mencionas Isaac porque Israel también un caso de éxito que tuvo es porque se hizo electrónico todo de hecho ya se estaba adelantando incluso ya las citas ya estaban ya las personas no tenían que preocuparse ¿no? porque todo fue electrónico y se tiene un registro muy muy grande de quién se vacunó con qué vacuna etcétera que eso en México desafortunadamente no está sucediendo porque no hay una homogeneidad ¿no? las personas las personas que incluso los que ya se vacunaron bueno algunos les dieron un pedazo de papel escrito a mano otros les dieron la cartilla de vacunación otros fue electrónico ahora con ese sistema electrónico para las personas mayores de edad no se pensó en personas mayores de edad que quizás no tienen acceso a internet que quizás están solos y no saben usar una computadora ¿cómo se van a registrar? Exacto entonces es como no se pensó en esto y no se ha hecho electrónico y no se está dando un seguimiento claro y entonces creo que eso va a ser al final va a causar sí un caos porque se tiene que llevar un registro electrónico de quién ya se vacunó quién recibió la segunda dosis quién le falta la segunda dosis etcétera y esto no se está llevando desafortunadamente en México Oye hay algo que la gente pregunta mucho en todo esto es ¿cómo es por ejemplo para establecer un centro de vacunación? O sea la gente dice tiene que llegar un camión con el refrigerador bajan todas las vacunas y empiezan a inyectar o por ejemplo puede haber un lugar central donde llegue recojan diferentes personas encargados monten su centro de vacunación no sé en una escuela en una institución en un estadio de fútbol y se vaya dividiendo por los tiempos porque la gente no entiende y cree que todo lo va a montar pero habrá centros que se pueda hacer como te decía yo que alguien llegue recoja la dosis de vacunas se las lleve no a su casa digo porque no pero se las lleve o a un hospital o alguna de estas instituciones o algún lado y lo haga no quiero decir privadamente porque no se va a hacer privado pero lo haga para ayudar hay muchas asociaciones de voluntarios en México que podrían ayudar en todo esto y montar ellos sus centros así como se montan centros de acopio centros de vacunación y recoger ir y traer vacunas o tiene que ser todo centralizado en un mismo lugar por la protección de la vacuna por el sistema no sé por cómo funciona todo esto claro si se tiene que establecer un centro que existe no especializado donde se tenga el personal que esté entrenado para aplicar la vacuna donde se tenga el control porque recordemos por ejemplo con la de Pfizer una vez que se saca del ultracongelador se tiene ciertos días para poderse aplicar la vacuna entonces por eso la presura por ejemplo en Estados Unidos donde no aparecen las personas a sus citas o no van a sus citas entonces se están regalando porque no se va a desperdiciar la vacuna pero no es Israel exacto entonces ¿qué es lo que está pasando? que en México sí se tendría que hacer yo creo que una alianza con las industrias con las farmacias por ejemplo en países se está hablando de Estados Unidos de nuevo el ejemplo en las farmacias que sean los centros donde vayan las personas a sus citas y aplicarse la vacuna o en centros comerciales o centros masivos de vacunación que también Israel los tuvo centros masivos entonces eso falta en México un centro realmente más centros que no solamente sea el ejército sino también ya está involucrándose la iniciativa privada que se hagan más alianzas para poder acelerar el proceso todavía más oye algo que también a la gente le preocupa es oye y si llega uno y se quiere vacunar tres veces o sea o se quiere vacunar dos veces digo para mayor seguridad o las que son de dos dosis me vacuno pero me llevo unas para mi casa y se las vacuno a mis hijos o soy o sea pensando mal no quiero decir que alguien lo haya me las llevo y lo vacuno a mi casa a mis hijos me las guardo en la bolsita ya sabes y voy y vacuno no sé si en México o en otros y vacuno a la familia o sea se puede dar esto se puede dar esto sirve de algo o sea por ejemplo la Sputnik supuestamente es una dosis si me vacuno dos veces sirve o me la puedo llevar y vacunar a alguien o tiene que ser algún proceso en especial porque se pueden dar muchos casos de todo no quiero hablar mal de nadie nada más en México en Estados Unidos o en el mundo que diga acá está la cajita me la llevo y ya de una vez me llevo la jeringuita y vacuno a todos claro si definitivamente se tiene que seguir un protocolo de hecho el protocolo por ejemplo el ejemplo claro Pfizer cuando la Unión Europea bueno cuando en particular no la Unión Europea pero Reino Unido dijo nosotros vamos a poner solamente una dosis de Pfizer Pfizer dijo yo evalué la vacuna con dos dosis si ustedes cambian el régimen de dosis yo no me hago responsable prácticamente de la eficacia que va a tener eso porque se tiene que evaluar obviamente cualquier cambio de dosis se tendría que evaluar de nuevo en un estudio clínico que es lo que está pasando con AstraZeneca-Oxford Sputnik también ellos se valoran en su artículo ahora cuál es la protección que se da el porcentaje de protección que se da con una dosis y luego ya con la segunda dosis entonces por eso es importante seguir que solamente no es una dosis o cada cuánto esperar para la segunda dosis se tiene que seguir el protocolo tal cual como se estudió la vacuna oye pero sirve de algo que alguien se la lleve y se vacune solito no sobre todo sobre todo una de Pfizer que ya tiene que transportar y que tiene que conservarse esa ya no serviría no serviría digo para que quede claro en ese sentido porque seguramente habrá quien diga ay pues me voy a Estados Unidos y me le compro ahí al doctor digo ahí o en donde sea me voy que me dé algunas dosis y me las traigo las meto en lo que sea ya vimos que no se puede ni la que se tiene que mantenerse en refrigeración claro no sirve de nada vacunarte dos con dos dosis de este no tampoco y tampoco que alguien personas me han preguntado y si me vacuno con tres vacunas diferentes y luego para más protección tampoco funciona de nada incluso se van a causar efectos secundarios ahí que no se han estudiado y que pueden ser graves entonces por eso no combinar vacunas es una si ya te vacunaron con una ya quédate con esa con la que te están poniendo y ya cuando sea la siguiente el siguiente ciclo de vacunación porque esto quizás vamos a tener que estarnos vacunando cada año todavía no se ha definido pero puede ser cada año cada dos años entonces si ya en el siguiente ciclo de vacunación ya vamos a poder escoger quizás ya con qué vacuna me quiero vacunar pero hasta el momento no podemos escoger aceptar la que nos estén dando y aceptarla bien y bueno y estar confiados de que me va a dar protección y cuidarnos con el cubrebocas todavía después etcétera oye qué bueno que dijiste esos dos puntos importantes en especial el de cada cuánto va a haber que vacunarse cómo saber cada cuánto porque pues nadie sabe apenas empezaron las primeras vamos a empezar a saber cuando los primeros que estaban vacunados empiezan a enfermarse nuevamente y entonces empieza otra vez la roda de chin hay que volverse a vacunar o se tiene algún estudio tú que justamente lo preparaste de hecho bueno esto se va a ir evaluando conforme las personas obviamente se van y vacunando entonces se va a ir evaluando el nivel de anticuerpos si va disminuyendo cada cuántos meses se está disminuyendo para cada vacuna y entonces se va a determinar ahora también es importante aclarar con las nuevas variantes que están apareciendo las nuevas variantes se está viendo sobre todo por ejemplo la variante que está en Sudáfrica que el nivel de anticuerpos se está disminuyendo más rápido entonces hay más posibilidad de reinfección entonces eso nos está indicando que quizás sí se va a tener que aplicar en menor tiempo una vacuna o revacunarse entonces sí todavía hay muchas interrogantes en el aire de cada cuánto se va a tener que vacunar y etcétera pero sí lo que sí está claro es que va a ser que nos vamos a tener que revacunar que no va a ser una vacuna que va a durar años y años y años y ya solamente es una dosis y ya de por vida eso sí es claro que va a ser constantemente todavía no se ha definido qué periodo pero sí nos vamos a tener que vacunar o sea muy probablemente todavía no acabamos la primera fase de vacunación cuando ya tengamos que estar empezando la segunda fase de vacunación espero que no espero que no pero sí esperaría que no pero sí podría ser el caso si se atrasan bueno las farmacéuticas felices de la vida con eso realmente pero bueno ese es otro negocio otro rollo en este sentido oye dime algo este ¿hay alguna vacuna mexicana? porque eso sabemos nosotros ya hemos platicado en algún momento dado con Tere García la doctora Tere García ella es ingeniera bioquímica además de México y es rectora de una universidad en Querétaro ¿sabes algo de estas vacunas? ¿se tendrá? ¿podremos tener una vacuna mexicana? así además ayer estaba leyendo también de una vacuna en India está la China en Cuba también en Cuba y hay cuatro que están avanzando en las fases clínicas que son pues al parecer están bien desarrolladas entonces sí en México de hecho se tienen cinco proyectos con varias universidades está la UNAM está el Politécnico está la Universidad de Querétaro está también en Nuevo León están diferentes universidades y se tiene varias pero hasta el momento todavía ninguna desafortunadamente está en una etapa clínica todavía falta que les aprueben el protocolo para que ya empiecen una fase clínica aprobar una fase clínica pero sí hay buenos desarrollos en México que se están bueno que espera que tengan más financiamiento para poder empezar una fase clínica oye hay otra duda yo ya sabes que tengo muchas dudas porque así nos dimos a la tarea de buscar muchas dudas y tratar de resolverlas voy a entrar la primera es este ¿se puede dar vacunas pirata o vacunas adulteradas? o sea aquí conocemos hasta bebidas adulteradas ¿no? se puede dar el caso y cómo evitarlo o cómo saber a alguien que se va a vacunar que la vacuna que le están dando no le cambiaron el frasquito por y estoy hablando en todo el mundo no le cambiaron el frasquito por agua con sal digamos en el mejor de los casos o que no le agregaron agüita o que no le hicieron algo para que rinda más la dosis alcanza para cinco o seis o sea la botellita o sea pongámosle agüita y entonces alcanza para diez sí eso sí lo de la dilución no meto las manos al fuego porque no sé bueno las personas que están especializadas en poner las vacunas deberían hacerlo éticamente y yo espero que sí pero lo otro de las vacunas piratas sí es común de hecho no solamente con COVID-19 sino ya se vio el caso de la influenza ¿no? que estaban vendiéndose vacunas en consultorios privados en México que no de hecho la COFEPRIS tuvo que publicar un comunicado al respecto porque sí se estaba dando el mercado negro de vacunas entonces sí lo que yo diría a las personas es tengan mucho cuidado si ahorita por ejemplo les dicen en México yo tengo la vacuna de Moderna y te la ofrezco y te cobro treinta mil pesos por la vacuna pues no ahí foco rojo oye aunque te cobren cinco pesos o cinco pesos ya se estaban vendiendo creo que hasta el mercado libre bueno en sitios así de venta en internet se estaban vendiendo pero sí hay personas que ya estaban diciendo que la vacuna de Moderna la vacuna de Moderna no está aprobada en México no ha llegado a México entonces no había forma de que la vacuna de Moderna estuviera o si te ofrecen cualquier vacuna no Moderna pero Pfizer o AstraZeneca o Sputnik cualquiera todavía no las personas lo único que tiene hasta el momento el privilegio de tener las vacunas y de poderlas distribuir es el gobierno de los países para garantizar la vacunación digo no está mal en todo el mundo fue como un reglamento de todo oye en ese mismo también me juntan lo que hizo Israel por ejemplo de cerrar aeropuertos de cerrar todo y que digan que son como conejillos de India y que México u otros países de Latinoamérica van a ser conejillos de India de la Sputnik o sea es cierto que son conejillos de India que están probando a ver qué sucede y los resultados a mí alguien me dijo también que hay resultados que siempre te piden todos los resultados porque es una fase de investigación pero es cierto que todo el mundo está sirviendo hoy en día de conejillos de India y que mejor nos esperemos a ver los resultados no no definitivamente no porque ya se está comprobando la mayoría de las vacunas hasta el momento las que están aprobadas que son seguras entonces no las personas que fueron voluntarios en los estudios definitivamente ellos decidieron ser voluntarios para ayudar también al desarrollo y ellos afortunadamente aceptaron porque están contribuyendo al desarrollo la persona que además porque cuando uno va a la fase 3 está el placebo y está el grupo de placebo y de vacuna no se sabe cuál están poniendo a uno entonces uno se está arriesgando y ellos decidieron arriesgarse incluso que a lo mejor les llaman el placebo les ponen la vacuna del placebo y de repente y les avientan el virus a ver si se infectan no porque unos dirán ¿cómo sabes que uno les dio y otros no? esos estudios esos estudios que se llaman de enfrentamiento humano que sí sí existen que ahí es donde podríamos ver la transmisión pero no no se han hecho porque eso éticamente no se podría tener que ser en un ambiente cerrado en un edificio que pongamos a personas y no los estudios como se hicieron fue básicamente uno va al estudio como voluntario y entonces a uno le pueden dar le inyectan pero uno no sabe si le están dando el placebo o si le están dando la vacuna porque hay dos grupos se dividen de hecho el estudio se llama doble ciego porque tampoco los investigadores saben qué es lo que están aplicando porque al final ya se abren los sobres y entonces lo que pasa es que le dicen a las personas vayan y hagan su vida común cuídense si están en México etcétera entonces si se contagiaron fue porque a lo mejor se descuidaron y pues se subieron en el grupo de placebo lo más seguro o incluso en el grupo de la vacuna porque aún así no puede ser positivo pero ya una enfermedad ya no se desarrollaba que eso es lo que se está estudiando qué tanto desarrollaron la enfermedad pero siguieron su vida normal no se les puso el virus para contagiarlo ni nada se les mandó se les mandó al metro de la ciudad de México ahí con dos millones o al aeropuerto de no sé dónde o al de Inglaterra esto con todos tres millones de gente a saber qué sucede ¿no? así se les pone eso oye preguntas muy directas muy claras en este sentido ¿qué vacunas se pueden poner mayores de 65 años? ¿cualquiera? ¿o hay algún hasta el momento y hasta el momento las que estén estudiando que se han estudiado que estén probadas o sea que sí hayan incluido personas de 60 años en sus estudios o que se esté comprobando que no tengan un efecto secundario adverso en personas de 60 años que hasta el momento son todas ¿no? se están vacunando con Pfizer con Moderna con AstraZeneca y con Sputnik también Sputnik en su estudio ya se ve ahí claramente que ellos incluyeron personas mayores de 60 años entonces hasta el momento son las que podrían vacunarse las personas de 60 años ya dijimos ¿qué pasa con una dosis? no estás totalmente protegido pero ya estás un poco mejor ¿quién no se puede vacunar? perdón una vez vacunado ¿te puedes contagiar? sí si soy alérgico estoy embarazada o me voy a embarazar tengo bueno yo no pero si alguien se va a embarazar tengo alguna enfermedad soy alérgico a penicilinas alguna ampicilina estoy inmunocomprometido ¿me puedo vacunar? ¿o hay alguna restricción de alguna de las vacunas para alguna en específico? entonces tendría que buscar otra o alguna cosa así porque hay mucha gente que tiene diabetes es alérgico a alguna cosa o se quiere embarazar también hay derecho a embarazar claro con las embarazadas y con las personas lactando sí hay una contraindicación que se está marcando que preferentemente las mujeres embarazadas no se vacunen porque en ninguno de los estudios se incluye obviamente mujeres embarazadas entonces no se sabe qué efectos puede tener una mujer embarazada no porque sea malo sino porque no saben exacto exacto y de hecho ya ha habido personas que se han vacunado y no les ha pasado nada pero ellas tomaron el riesgo entonces por eso se indica que por el momento no se vacunan mujeres embarazadas ahora con las alergias solamente las alergias tienen problemas con las vacunas de RNA mensajero las vacunas adenovirales que son las tres ¿cuáles son las de RNA mensajero? las de RNA mensajero son Pfizer Moderna CureVac que ya va a empezar en México la fase tres y las de adenovirales está Sputnik está AstraZeneca Oxford está CanSino y Johnson & Johnson perfecto entonces con las alergias ¿qué tipos de alergias? porque hay algunas alergias me dijeron que les preguntaban si era alérgico al huevo claro no las alergias las alergias son solamente personas que son alérgicas al medicamento a un medicamento pero que tuvieron que ser hospitalizados una alergia grave no solamente a una persona que tomó un medicamento y le salieron ronchitas una persona que realmente tuvo un choque anafiláctico si estaría en riesgo de desarrollar una reacción alérgica con la vacuna por ejemplo una vacuna de RNA mensajero sobre todo porque uno de los componentes de las vacunas de RNA mensajero son lípidos se hace una capa de lípidos para proteger la molécula y esos lípidos son los que están causando posiblemente una alergia entonces por eso se dice que personas que han sido alérgicas que han tenido choques anafilácticos sobre todo a medicamentos son las que se está contraindicando gente que le dio COVID se puede vacunar se debe vacunar o ya están inmunes claro gente que le dio COVID sí se pueden vacunar pero ahí hay una contraindicación personas que sean que recientemente han tenido COVID que todavía están en una infección activa no se pueden vacunar es decir si yo me dio COVID la semana pasada y me quiero vacunar la siguiente semana pues no tengo que contar varios días al menos 20 días desde que ya desaparecieron los síntomas para que yo me pueda vacunar ¿Les sirve de algo? porque igual ya tienen o se hace alguna reacción porque muchos decían ya tienes los anticuerpos porque ya tuviste COVID entonces ya no necesitas la vacuna no sí la 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 respuesta inmune que se genera de forma natural y con la vacuna son relativamente diferentes entonces de hecho la la respuesta inmune por la vacuna es mucho más fuerte entonces por eso se aconseja que si personas que ya tuvieron COVID quizás el año pasado bueno se pueden vacunar sin problema para reforzar porque además recordemos que la inmunidad natural todavía no se ha determinado cuántos meses dura ¿no? entonces quizás una persona puede estar susceptible a reinfección y sobre todo con las nuevas variantes oye alguien alguien nos preguntó en algún momento los niños y adolescentes uno ¿vale la pena que se vacunen? ¿no vale la pena? ¿se van a poder vacunar? ¿o no va? ¿o qué hacemos con ellos? porque sabemos que les pega menos todo lo transmiten pero los niños hasta el momento no se pueden vacunar menores de 16 años para ninguna vacuna se pueden vacunar ninguna vacuna ha sido aprobada para menores de 16 años en ningún país porque no se han realizado estudios con niños ya se están realizando estudios con niños ya Pfizer está realizando estudios Moderna también ya va a empezar el estudio con niños y ya una vez que se tengan esos datos se va a dar una aprobación para esas vacunas con niños pero por el momento los niños no se deben de vacunar no se pueden vacunar hay quien dice que es mejor esperar para vacunarse todo mundo eso ya es una decisión creo que propia individual pero yo no yo no diría que se tendría que esperar estamos en un punto sobre todo por la aparición de las nuevas variantes donde es importante que las personas se vacunen que nos vacunemos la mayoría de las personas lo más rápido posible etcétera entonces por eso es importante vacunarse a ver una pregunta que alguien nos hizo en algún momento que es preferible porque se ha dado lo que tú dijiste el turismo médico una persona mayor que ha estado encerrada en su casa esperar a la vacuna en donde se encuentre sea en India en México en Argentina o donde esté o viajar a algún lugar donde ya la estén aplicando y meterse a aeropuerto y viaje y todo esto que es más recomendable hablando de una persona de 80 75 80 85 años uno de 65 bueno puedes viajar o lo que sea en eso pero alguien que ya ya tiene un mayor riesgo por las edades y todo ¿qué recomendarías tú? que se quede que espere la vacuna aunque sea la china la de no sé cuál o la que sea la esta esperar a que llegue la vacuna a su zona y seguir recruido X tiempo o irse a vacunar y ya vivir más tranquilo claro definitivamente yo recomendaría quedarse donde están y vacunarse cuando les corresponda ¿por qué? porque en el como tú lo mencionas si viajan o si se vuelven a Estados Unidos en el avión en el avión se puede contagiar y entonces luego va a pasar que se va a contagiar y como tardan varios días el curso de la infección en aparecer los síntomas pues no va a pasar nada se vacuna y va a decir ups ya me apareció la enfermedad porque todavía no va a tener la respuesta inmune porque tarda también varios días en construirse esa respuesta inmune y entonces se puede puede morirse entonces es importante mejor quedarse donde están y esperar la vacuna en donde están perfecto porque hay mucha gente que te pregunta oye si me llevo a mi tío a mi papá a mi abuelo y me lo vacunan y donde sea en donde sea o sea me lo llevo a donde estén vacunando aunque sea México al rato va a empezar a suceder que va a haber ciudades que estén vacunando y otras que no entonces va a haber ese mismo desplazamiento por la lógica innata de como esto no puedes vacunar a ciento y pico millones de habitantes en una semana todos o sea tienes que empezar por módulos por zonas que supongo van a empezar por las ciudades más complicadas porque hay que bajar la ocupación hospitalaria y todo esto la pregunta común de todo mundo es ¿cuándo sabremos si realmente hay alguna respuesta contraria a las vacunas? ¿puede suceder dentro de un año o si ya no sucedió? porque muchos te vacunas y en 15 minutos te dicen si ya no tuviste ninguna reacción ya estás bien ya todo pero habrá algunas reacciones ya dijeron que puedes quedar no sé cómo que puedes no tener hijos yo entiendo el concepto porque alguna vez que estudié estudiamos los anticuerpos monoclonales y eran muy directos era como las pruebas de embarazo no hay pie de pérdida la prueba de embarazo se volvió muy perfecta porque detecta exactamente supongo sucede lo mismo este ¿cuándo sabremos realmente si esto tuvo consecuencias o no? ¿o es mejor arriesgarse esas consecuencias que seguir sufriendo lo que es el virus? claro sí definitivamente lo que mencionas de los 30 minutos eso es para las reacciones alérgicas si en 30 minutos no me pasó nada no me va a dar una reacción alérgica la siguiente semana ¿no? ya estoy salvado de la reacción alérgica ahora los efectos secundarios se monitorean se está viendo que los efectos secundarios que son los propios de cualquier vacuna que es dolor de cabeza fiebre dolor muscular etcétera aparecen en los primeros días después de la vacunación y después ya desaparece ¿no? algunos voluntarios los tuvieron la segunda semana pero son efectos leves ¿no? efectos graves aparecerían de inmediato y no se ha visto en ninguna persona que aparezcan más que en TikTok más que en TikTok que en Instagram y en grupos ahí ¿verdad? claro que son antivacunas pero sí definitivamente esto de la infertilidad no está comprobado no es totalmente incierto no se van a quedar infértiles por ponerse una vacuna no se van a quedar paralíticos por ponerse una vacuna etcétera son casos aislados que se ha visto quizás que incluso bueno el caso de la enfermera en México que fue por alergia al medicamento como tal no incluso a la vacuna pero sí definitivamente las vacunas son seguras de hecho creo que se está diciendo que incluso es más fácil que me atropelle en un camión saliendo de mi casa que me pueda morir por una vacuna ¿no? bueno en México eso no sucede aquí no te atropellan entonces no hay problema aquí somos muy responsables en ese sentido y todo oye Roselín ha sido un honor un gusto vamos a seguir platicando contigo en otras ocasiones creo que esto cubre mucho resumiendo un poquito nada más para la gente no sé si quieres resumir pero las vacunas todas las que se han sido aceptadas confiamos en que son buenas o sea incluyendo Sputnik la AstraZeneca y la Pfizer que son las tres que supuestamente llegan a México principalmente así es así es que son Pfizer Sputnik AstraZeneca hasta el momento son las que van a llegar y bueno va a haber más opciones en los siguientes meses porque ya se está iniciando fase 3 Novavax se está iniciando fase 3 CureVac ya van a van a haber más opciones ya en los siguientes meses para México entonces hay que tener paciencia al respecto pero va a haber muchas más opciones no hay que desesperarnos si esto es duro sobre todo con las nuevas variantes entonces las personas empiezan a asustarse pero solamente siguiendo las recomendaciones que ya sabemos cubrebocas distancia ventilación etcétera vamos a estar bien y bueno esperar la vacuna y que las vacunas sí tener seguridad de que ellas las vacunas son seguras efectivas y no van a causar nada extraño no me van a inyectar un chip y luego me van a llegar al ADN y me van a modificar mi ADN no ni es un plan malévolo para controlar al mundo no de hecho hoy vimos a Bill Gates ya vacunándose entonces ya Bill Gates de hecho el público se estaba vacunando y todas las personas hicieron broma de esto porque él se estaba controlando al mismo porque muchas personas dicen que Bill Gates nos va a hacer comprar esa marca de computadores y celulares a todos bueno no sé si Mark Zuckerberg o el de Google ya se vacunaron también entonces sería interesante ¿no? porque no les tocaba todavía Bill Gates por su edad porque bueno por su edad pero a Mark Zuckerberg todavía no les toca por la edad bueno ya les toca ya les tocará ya les tocará a todos esperamos nos toque pronto yo no sé si tú ya te vacunaste por estar en el medio no estoy acá pero no digo yo soy persona de alto riesgo y aún así todavía no me ha tocado soy joven de alto riesgo pero no me ha tocado todavía lo de joven te logro lo de alto riesgo no sé por qué pero está bien pero qué bueno que estás en esto es de alto riesgo porque no podemos perderte en algún momento porque necesitamos más científicas mexicanas que estén poniendo en alto el nombre de nuestro país que estén haciendo esto trabajando con toda tu experiencia en Madrid en Oxford en todos lados y justamente ahorita que está la investigación y hoy qué bueno que nos damos cuenta que estos investigadores hoy recurrimos más a ustedes que a todas las estrellas de cine y de todo lo demás porque hoy ustedes son los que están de alguna manera haciéndonos no nada más salvando vidas permitiéndonos regresar a una cierta normalidad en algún momento y digo cierta normalidad porque esto es algo que llegó para quedarse de muchas maneras ¿no? Claro sí definitivamente y si es responsabilidad de los científicos ahora informar de forma clara lógica sin consideraciones políticas porque creo que ya se está haciendo ahí una ideología política en Twitter etcétera ¿no? la responsabilidad de los científicos es informar clara y concisamente de lo que está pasando para que las demás personas se estén enterando qué es lo que está pasando y eso es muy bueno que ya todas estas herramientas se están permitiendo y contestar preguntas y todo esto es muy bueno creo y la última se está preparando hoy la comunidad científica para evitar que vuelva a suceder este tipo de cosas investigando ¿qué sigue en la comunidad? porque esto nos tomó de sorpresa aunque no fue tan de sorpresa porque ya se venía investigando como tú dices no es que salió de repente una vacuna en un año y cambió la investigación científica y muchas cosas se está preparando todo el mundo científico la comunidad para prevenir otros casos porque esto fue esto pero puede venir van a venir más desafortunadamente si hay posibilidad que vengan más pandemias ¿por qué? porque los virus están viviendo en especies que no sabemos que no tenemos que tener contacto con ellas y bueno al estar en contacto con ellas vamos a entrar va a saltar el virus a otra especie o va a venir lo que se llaman las superbacterias que al estar consumiendo tantos antibióticos incluso para esta pandemia bueno las personas se van a hacer resistentes y luego van a venir otras bacterias que se llaman las superbacterias que las bacterias se van a hacer resistentes a los antibióticos si van a haber otras cuestiones en el futuro pero ya esto está abriendo un panorama muy grande por ejemplo las vacunas de RNA mensajeros está hablando de que incluso se van a poder aplicar para cáncer para tratamiento de cáncer eso es lo que te iba a preguntar se está incluso bueno los BioNTech está preparando incluso están hablando de hacer una vacuna que sea para varias enfermedades al mismo tiempo que con una sola vacuna ya te estés vacunando para varias enfermedades al mismo tiempo entonces sí está abriendo un panorama muy grande oye entra también un concepto ético al ratito con eso con las variaciones y hemos hecho ya platicaremos contigo todo ese concepto ético de cómo preparar y crear superhombres supermujeres evitar a todo eso pero justo con tu especialidad mucha es la oncología la vacunas alguna vacuna no es recomendada para alguien que ha tenido cáncer o todas son no afectan y dos si se pudo encontrar tan rápido una cura o una vacuna porque no se encontró cura ojo todavía no se encuentra cura si no me equivoco al coronavirus encontró vacuna para prevenirlo y algunos tratamientos y otros que dicen que el no sé qué dióxido no sé qué y todo no se ha encontrado esto se puede encontrar algo para cáncer en este que tardamos tanto y no encontramos para cáncer bueno para cáncer es complicado cáncer es muy complicado ¿por qué? porque no es una enfermedad solamente cada cáncer cáncer de hígado es una enfermedad en sí porque es muy compleja para cada órgano entonces tendríamos que encontrar prácticamente un medicamento para cáncer de hígado para cada una de estas enfermedades porque no vamos a encontrar un medicamento que sea para todos los tipos de cáncer afortunadamente ojalá que se pudiera hacer pero todavía no se está en ese punto entonces por eso se considera que cada cáncer es como una enfermedad en sí una enfermedad diferente ese es el reto del cáncer ¿no? pero sí hay más herramientas se están evaluando herramientas inmunológicas ahora bueno el RNA mensajero va a ser una herramienta se está evaluando CRIS herramientas de edición genética etcétera todo se está intentando todo ¿no? y bueno hay avances pero todavía estamos conociendo todavía incluso el cáncer como tal porque sí es muy complejo es muy complejo y es muy interesante estudiarlo pero de los medicamentos de COVID-19 pues hasta el momento no hay un tratamiento como tal que ya esté establecido que diga este es el tratamiento para COVID-19 si se están desarrollando cosas importantes anticuerpos monoclonales que son los que se puso el expresidente Trump por ejemplo ¿no? y si hay buenas buenas terapias que se están eso no sé qué tan bueno luego te ponen eso si pones cada tweet que son que pueden ser buenos que haya una aprobación de emergencia de hecho de la FDA pero bueno hay avances lo que sí el dióxido de cloro no sirve para nada eso sí no sirve para nada más que para limpiar las albercas yo siempre digo eso para limpiar las albercas sí sirve pero para tomarlo no gracias por decirlo fue un punto importante para que lo toman lo único lo único que no me dijiste es una persona con cáncer se puede vacunar con cáncer claro se puede vacunar una persona con cáncer sí también tiene que estar vigilándose de cerca con su oncólogo y que el oncólogo le recomiende sí en el momento en que está porque hay personas con enfermedad terminal de cáncer se evaluó ahí por ejemplo una situación ahí con la vacuna de Pfizer que fue muy sonado en Noruega que se murieron no sé cuántas personas 29 personas y entonces estaba hablando que quizás era porque tenían una enfermedad terminal y bueno al vacunarse eso exacerbó un poco más la enfermedad terminal ya eran personas de 90 años entonces entonces con cuidado para sobre todo las personas que tienen un cáncer terminal pero las personas con cáncer se pueden vacunar sin problema perfecto lo hayan tenido lo estén teniendo en este momento no duele prevenir que lamentar en ese sentido todavía son muy directas las vacunas oye Rosalín no sé si hay algo más que nos quieras decir pero creo que ha sido extenso pero muy aclaratorio para todo mundo y con todos los puntos tocados no creo que ya creo que es todo pero pues sí solamente seguimos cuidando eso sí seguimos cuidando leyendo confiando y sí yo creo que desde ahí hay un último mensaje yo creo que todo lo que se esté publicando que los medios se estén publicando porque a veces hay medios sensacionalistas tomarlo con pinzas buscar más información preguntarle a algún científico documentarse más al respecto porque sí creo que se está manejando se está manipulando mucho la información desafortunadamente en estos tiempos entonces sí tener mucho cuidado afortunadamente hoy lo siente hoy quién sabe más del tema los científicos los doctores quiénes son las mejores fuentes porque de repente yo tengo un amigo doctor que leyó en algún lado o sea qué tan con quién hay que estar enterados y a quién hay que confiarle porque lo acabas de decir hay medios sensacionalistas hay de todo hoy puedes poner un tweet muy fácil un whatsapp un lo que quieras y decir una cadena mi abuelita me lo dijo o le pones mi doctor me lo dijo oye tu doctor qué es no pues es este doctor de los pies y tú qué tiene que ver no claro no yo con especialistas que sean las mejores fuentes de información aparte de ti bueno no soy la única si hay muchísimas fuentes de información en twitter hay muchos divulgadores en méxico entonces sí de hecho yo también estoy involucrada en lo que llamamos we tweet science que somos una comunidad de científicos que estamos publicando constantemente en esa página en twitter entonces sí hay muchas fuentes pero yo diría bueno médicos especialistas o médicos que estén tratando pacientes con COVID es la mejor fuente porque ellos están en el pues ahora sí en el campo de batalla y ellos saben qué tratamientos entonces personas que se pueden confiar los médicos en sí siempre están confiables pero sí yo podría especialmente personas que estén con la batalla en COVID-19 infectólogos etcétera pero por ejemplo sí con lo de las vacunas sí yo diría que sí lo chequen las personas sobre todo enfermas personas con VIH personas con cáncer que sí lo chequen directamente con su médico de confianza antes de vacunarse para también tener una segunda opinión perfecto importante y estarlo checando y lógico seguir a toda la comunidad científica y creerles porque luego no sabemos ni a quién pero qué bueno que nos dices y qué bueno que nos dices que sí hay fuentes confiables y estaremos checando contigo porque luego salen cada cosa por ahí que dicen y es muy fácil pero muchísimas gracias Rosalín con gusto te lo repito un orgullo para México que hay que reconocer sí nada más dónde andas ahorita en qué andas ahorita cuál es ahorita 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 estoy de hecho bueno estoy basada en Washington estoy pues sigo colaborando con varias iniciativas estoy en un asociado a un laboratorio en Canadá de hecho porque también otra área que investigo mucho es inteligencia artificial que me estoy involucrando entonces de hecho el laboratorio bueno es de inteligencia artificial ya platicaremos de eso ya platicaremos de eso también entonces estoy asociada ya estoy colaborando con otras iniciativas todavía con COVID-19 estoy ahorita escribiendo un paper sobre precisamente la vacunación y las políticas públicas de vacunación entonces estoy como en varias cosas pues muchísimas gracias te estaremos contactando preguntando mucho más y mil gracias de todo esto y creo que a la gente le será muy útil esta plática con gusto hasta la próxima